Entonces... Bienvenidos a otro episodio clásico de Vida Cerveceras.com. ¿Cómo estáis, Hugo? Vinito, ¿cómo estáis? Bien, bien. Es como nuevo, ¿eh? ¿Me ha pasado algo? No, si es que está súper rica la tarde, bueno. ¿Han pasado otros capítulos? Yo creo que son las últimas tardes que están quedando aquí, porque después ya va a empezar a... Adelar, adelar, empieza a adelar la Lopre Cordillera, ¿no? Digamos, de más que sí, pero está rica la tarde ahora. Y bueno, yo llegué acá a Ruta Cervecera después del calor, anduve abajo del sol inclemente de Santiago. Nada, con una buena cerveza en Ruta Cervecera, menos mal que exista Ruta Cervecera para llegar después de todo eso a bajar ese calor. Ya estamos como a la hora de algo, parece que denso, ¿no? Sí, está bastante denso. Yo creo que es como lo que está ocurriendo últimamente a Ruta Cervecera, que estamos cada vez probando cervezas más potentes, más especiales. ¿Nos ponemos más viejos o nos ponemos más densos? Yo creo que sí. Yo creo que igual es como cíclico, yo creo que en algún momento vamos a lo mejor estar tomando Liger, ¿cachai? Ojalá vuelva la danza de las Liger. Yo creo que lo más importante es que Ruta Cervecera siga. Por supuesto, por supuesto, por el tiempo, por los siglos, las siglas, ven. Claro. Y bueno, y aquí tenemos dos cervezas que las vamos a probar una contra otra, es decir, vamos a hacer un versus, porque se trata básicamente la misma cerveza. ¿Qué me gusta cuando tocan dos copas en Ruta Cervecera? Me gustan estos capítulos de versus. Nos toca aquí, esta es la cerveza que se llama Diente de Oro. Diente de Oro y hay dos versiones, una con jugo de uva Moscapel y la otra con Pinot Noir. Ah, mirá. Y es una, la cerveza base es una Wheat Wine. No sé si te lo que haces, la Bally Wine. Claro. La Bally Wine está hecha con cebada, la Wheat Wine está hecha con trigo. Degrado de alcohol, ¿cachai? Entonces tienen harto trigo. Tienen harto trigo para llegar, ¿cachai? a los degrados de alcohol. Yo con mis amigos de Bellotto del Norte, hace ya un par de años, que aprendí a tomar cerveza de trigo. Antes no las pasaba, así que este ejercicio va a estar muy bueno para mí ahora que he aprendido a apreciar la cerveza. Pero igual la Wheat Wine son, yo diría que son como más parecidas a la Bally Wine que la cerveza de trigo, de trigo así como clásica, ¿cachai? No, me imagino, claro, pero igual... No sé si tú quieres leer lo que dice la etiqueta porque yo, Pequino... La leyenda del Dientes de Oro trata de un jinete vestido de negro con relucientes dientes dorados, quien a medianoche galopaba en su carroza y recolectaba almas. Todos los vecinos sabían que era el diablo, por lo que se protegían atando ramitas o crucifijos con un hilo rojo detrás de sus puertas y ventanas. Cerveza estilo grepeil de base Wheat Wine con mosto de uva Pinot Noir, en este caso de Doñigüe, la que tengo yo en la mano. Este es Moscatel. ¿No dice el origen? ¿Esta dice Doñigüe? ¿También de Doñigüe? También Doñigüe. Genial, Doñigüe, saludos allá a toda la gente de Doñigüe. En esta cerveza colaborativa tratamos de traer la esencia de los tradicionales vinos Chacolí. Vinos dulces con menor graduación alcohólica y gran historia nacional. Claro, de hecho es una colaborativa con cerveza Caudillo. Aquí aparece, bueno, no sé si nombramos, pero hay una cerveza Ergo. ¿Cómo digo nombrado? Caudillo entre Cerveza Ergo y Caudillo, que ha habido de la sexta región. No sé si tú lo ubicas. Sí, me suenan, son tretenas, no sé si o no, no los conozco. Sí, no, tienen, son de la época de Ruta Cervecera. Claro. 2012 como mínimo. Claro, Caudillo. O sea, ya habían estado en Ruta Cervecera, sí. Sí, habíamos probado. Por ejemplo, Caudillo hizo también la Chupacabra. Chupacabra, Ipa, de Uruguay, Chupacabra. Sí. Era también colaborativa entre Caudillo con Cruzana y no sé si alguien más también aparece. La Chupacabra sí me acuerdo, porque en qué tiempo estamos hablando de los emisios. Claro, es antiguos. Está bonita la etiqueta, recuerda la leyenda del Ginelecinca eso. Aparece el... Sí. No, y de hecho, cuando estamos grabando este video, que es al principio de marzo, por lo que yo he visto, todavía no ha sido lanzada esta cerveza. Así que es una exclusividad. Explosivo para rutacervecera.com Bien, Ruta Cervecera, siempre a la vanguardia. Más de 10 años ya había estado, hoy en 2023. Bien, Ruta Cervecera, me gusta eso de Ruta Cervecera. Y bueno, en la misma cerveza base, que yo me imagino que le agregaron el jugo de uva en el momento de la maduración. Eso es lo que yo me imagino. Entonces, pero claramente va a haber una diferencia aquí en mi color, porque es un Pinot Noir, más capell es como vino blanco y un Pinot Noir es vino tinto. Digamos, es que sí, un Pinot Noir oscuro. Es un estilo, pero claramente, no hay análisis que resistan los amigos en las casas, no sé si lo del pan claro, pero ya desde ahí está. En la distancia creo que se nota, sí, se nota perfectamente. Sí, igual tiene, ahí está como un poco oscura acá como para pelot noir, pero igual está bien. Pero yo creo que grafica, o sea, de alguna forma sí, los amigos en la casa ahora van a darse cuenta. ¿Cuál es la más oscura, niños? ¿Esta o esta? Pero igual no, pero igual no, es mucho más oscura, un poquito más oscura. Y eso es porque igual el Pinot Noir es como un tinto, así como el tinto más suave, por lo que entiendo de los tintos, no sé si está correcto eso. Sí, sí, de alguna forma se recomienda para comer pescado y todo eso, incluso, o sea, puede ser, si bien un tinto no es apropiado para comer pescado, con un Pinot Noir podría. Perfecto. ¿Partamos con la moscatelle entonces? La moscatelle, por lo que entiendes, es muy bien dulce la moscatelle. De hecho, se usa harto para el tema de la champaña. Bueno, y la cerveza base, ahí está la moscatelle, la cerveza base, la wheat wine, que en este caso tiene un diagra de alcohol, obviamente tiene un montón de trigo, y tiene algún tipo de lavadura que sea como bien potente, y que pueda consumir todo el azúcar, proteína que tiene el trigo, en el moscatelle del trigo, y llegar a esos diagra de alcohol. Está difícil el aroma, ¿eh? Está difícil, tú dices que está como complejo, o...? O sea, no, no complejo, no está, no le pillo mucho de dónde tirar. Sí, lo que pasa es que yo no he probado muchas wheat wine, pero de las pocas que he probado, he encontrado que tiene como esta característica, como media, bastante frutal, ¿cachai? Y de repente yo lo he sentido así como, como media, como a plátano, ¿cachai? Sobre todo si es que es como bien potente la cerveza, ¿cachai? Puede ser, claro. Es como bien así, para el lado del plátano, ¿cachai? Y con la moscatelle, que también es como bien dulce, como que a lo mejor ahí no, no, no hay como algo que le haga así como el juego, ¿cachai? ¿Pero lo siente muy intenso todo el plátano o...? No, yo lo siento como bien dulce y frutal, ¿cachai? No lo siento bien... Igual la cerveza la sacamos hace poco del refrigerador, entonces tampoco... ¿Está entregándolo mejor hasta la temperatura apropiada? Claro, pero mientras la tenemos acá, la podemos probar varias veces y comentar, lo que les cuento, porque yo creo que... A mí me parece súper bien que... Que algunas cervecerías seguían haciendo Grey Pale, ¿cachai? Porque lo Grey Pale... Bueno, antes de la pandemia... Empezaron como a, entre comillas, no sé si masificarse tampoco, porque... Tampoco habían... Son tantas las cervecerías que hacen Grey Pale. ¿Ya la probaste? Sí. ¿No? ¿Qué tal? Tenía mucha acción. Me gustó. Este tenía. Estoy algo más escándola. Está súper dulce. Sí. Está súper dulce y tiene como harto cuerpo también. Sí. Está como bien potente. Está como tiene que ser una Whiz White. Sí, claro. Pero se siente... La otra vez estuve... Probando un whisky como a mitad de camino. Un whisky artesanal como a mitad de camino como crudo. Por así decirlo, que todavía no... No pasaba... O sea, lo habían recién destilado. Y se sentía como así... Me, 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 me... Me llegó a ese recuerdo. Porque aparte también estaba dulce. Era de miel. Así me llegó a eso. Se me hacía. Sí, las Whiz White no son tan comunes. O sea, no son muchas las cervecerías... O sea, yo, por ejemplo, en Bodeia no he encontrado... Por ejemplo, cerveza importada... Whiz White. ¿Sí? Y acá, por ejemplo... La primera vez que probé una Whiz White fue una de San Simón. Después, bueno, Airway hizo una. Junto con el Fakim Project. Que se llamaba Glitch. Pero eso hace poco entonces. Sí, hace muy poco. Granizo también hizo... Un par de Whiz White. Hace poco también. Y ahora ahí está todo. O sea, no hay mucha... ¿Pero estamos hablando entonces de una nueva tendencia? ¿Tampoco está sumando, al parecer? Sí, yo creo que sí. Porque estamos hablando de las grandes cabezas que están... Chilenas, digamos. A nivel nacional, los que nombraste... Me parece... Para mí... Los más cabezotas, los más genios a la hora de hacer cerveza. El que son, por ejemplo, no sé, Pueblo... San Simón también. Y Granizo son como las que siempre están haciendo cosas diferentes. Y el Fakim Project también. El Fakim Project. Que siempre están haciendo como... Experimentos, buscando cosas nuevas. Pero como que todos ellos... Estén en la hora del Whiz White. Sí, sí. Es posible que... De repente también lo ven como un mejor, creo yo. Puede ser, no sé, como un desafío. ¿Verdad? 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 Si uno... Una celucería hizo el estilo... El otro realmente se siente como otra celucería. Ya, yo también lo voy a hacer. Porque algo pasó también, algo parecido, pero con... Con los lúpulos... De Oceanía. ¿Verdad? Oceanía, los países... Australia, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, no sé qué... ¿Para contar? Son esos tonos, ¿no? Una isla, no sé qué... Claro. En diciembre, hubo como tres celucerías que hicieron... Le sacaron varias cervezas con el nombre Oceanic. Oceanic. ¿Cachai? Oceanic Pils. Que sacó las... No sé si era... Fakien Project con Grit. Grit, una cerveza de Osorno. Una Oceanic Ipa. A la media sacó una Oceanic Ipa. Hasta pronto sacó una New Zealand Pils. Pero lo común de toda esa cerveza era que eran... El núcleo del Nuevo Mundo, que le llaman de Nueva Zelanda. O sea, el núcleo del Nueva Zelanda. Que algunos le llaman Oceanic. ¿Cachai? Ya sea Oceanic Ipa. Oceanic Ipa. O sea, los cachos. Sí, 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 sí. Entonces también coincidió, ¿cachai? Así como... ¿Coincidió? ¿Qué dicen los amigos en las casas? O se consiguieron los lúpulos, a lo mejor, no sé por... Oye, oye, amiguin, perrín, perrín. Voy a traerme los cargamentos de Nueva Zelanda. Traigámonos todos. Estos lúpulos que están... Claro, aprovechemos el embarque y nos traemos todos. Claro, o sea, bueno, sin... No hay ninguna crítica, uno darse cuenta de lo que ocurre como con el mercado. ¿Vamos a probar la otra o qué? Sí, por la otra, la tiró Nueva. Pero a ver cuál... Que esta que es un poquito más oscura. Ah, y el aroma al tiro, la barrica, ¿no? Sí, le sentí barrica. Al tiro. ¿No hay barrica? Yo no le siento mucha barrica. Oye, le siento el estilo de la entrada. ¿No tiene barrica, entonces? No sé si tiene barrica. El vino de Granero, sí. A lo mejor, claro, puede ser que el vino... Pero por lo menos en la... Sí, algo de barrica se le siente, sí, tiene razón. Yo le siento muchísimo. Sí. Si le siente barrica. Pero en la etiqueta en una parte dice... Veamos quién, ¿no? Exacto, te gusta, Diego. Sí, el sabor al tiro se siente la barrica. Pero está bastante dulce también, ¿no? De hecho, no sé cuál de las dos está más dulce. Si la primera o la segunda. Para mí me anda bien... Así como está. Sí, o sea, está... Tiene una buena tomabilidad, ¿cachai? Eso. Igual se le siente el alcohol. Tiene también como un leagra de amargur. De otro gusto. Pero yo creo que... Podría ser un poquito menos dulce, ¿cachai? Tendría que ser. Y ahí también tendría que ser un poquito más de alcohol. ¿No? Yo creo que igual es como... Como with wine, quizá ahí está el tema del desafío. Porque como no es tan común hacerla, ¿cachai? Por eso la están haciendo, porque la están probando. Están probando hacer with wine. Porque no es tan cómodo, ¿cachai? No. No es cómodo. Entonces... No, de que está bueno, está bueno. Yo me voy a agradecer en el Master Play. Yo creo que la pregunta es, ¿cuál de las dos te gustó más? ¿La de Moscatel o de Pinot Noir? Moscatel. Moscatel. Sí, pero también a mí me gustó más la de Moscatel. Por lo mismo que ya dijimos, ¿cachai? Que tiene un dulzor que se espera. Y... Pero bueno, está súper bien que probar más cerveza en el estilo with wine. Que me gustan estos capítulos a dos copas, viejo. A dos copas, sí. Es un estilo no común, es verdad. Y bueno, está bacán el esfuerzo y la posibilidad de poder probar esto. La posibilidad de los japoneses, claro. Que bacán el incentivo a los amigos para que sigan haciéndolo. Está muy bueno. Así que bueno, nos estamos viendo en los próximos videos de... RutaCervecera.com Nos vemos.